¿Qué es el señalamiento puntual? ¿Qué es el señalamiento puntual sobre el derecho y la libertad de los ciudadanos alrededor del mundo? Primeramente quiero mencionar que la deficiente calidad del derecho, que los países donde somos originarios todos los migrantes, también es una de las causas por las que las personas alrededor del mundo estamos migrando. Así podemos ver cómo en los diferentes países, sobre todo en América Latina, la deficiente calidad y la deficiente forma de aplicación del derecho a las personas más vulnerables alrededor del mundo, crea esos vacíos legales y la impunidad en la que caen las víctimas o sus victimarios y la justicia no es solvente para solucionar las crisis y las necesidades de justicia que existen en cada uno de nuestros pueblos. De tal manera que también es uno de los motivos de la migración, no solamente es la falta de recursos económicos lo que nos hace salir de nuestros países, también es de esta deficiente calidad o la nula presencia de un verdadero derecho que vigile el bien común alrededor de nuestras comunidades. Así podemos ver ejemplos claros de cómo la justicia está maniatada a los gobiernos de turno, maniatada por el Estado, que en estos últimos tiempos ha decidido, como lo ha dicho el presidente Correa, por renunciar por renunciar uno de los casos, meterle la mano a la justicia de parte del Estado y maniatar de acuerdo a las necesidades y a las formas de justicia que cree el gobernante de turno. Entonces, podemos ver estos casos en México, donde desaparecen, donde matan públicamente a 43 estudiantes y la justicia no hace absolutamente nada, más que un simple simulacro de investigación y estamos dejando nuevamente en la impunidad al crimen organizado y a sus tentáculos inmersos en la política. Así también podemos ver cómo en Venezuela, en Argentina, en Bolivia y en Ecuador, por decirlo de alguna manera, las puntas del iceberg, de cómo los Estados se han tomado la justicia y cómo los ciudadanos tienen que salir expulsados de sus territorios ancestrales, en el caso de los indígenas, y también los ciudadanos que hacen oposición política en todos estos países, por la falta de justicia, tienen que buscar otros países, países donde, de alguna manera, podemos encontrar la seguridad, podemos encontrar la paz y podemos encontrar la justicia aplicada de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, como también de las reglas internacionales. De tal forma que les invito a todos ustedes a que continuemos activados, continuemos escribiendo y no paremos, porque es responsabilidad social de cada uno de nosotros también vigilar la justicia en nuestros países. Buenas tardes. Buenas tardes.